Música He venido de tierras nevadas He venido para demostrar Y aunque sobre el tesoro al azar Por eso mismo me vuelvo a rayar Su memoria de mi lado la encanta Se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo al momento me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las cosas con pincas de rescate Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las cosas con pincas de rescate Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos llorando con cariño Todos vamos llorando con amor Que al fin nada ganamos con cariño Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las obras con pincas de rescate Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya ni siento Ya ni pienso de tanto pesar Ya de tanto sentir ya ni siento Ya no es tanto el horario completo Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las horas de hielas Que al amor yo les quiero amistar Mis canciones, mis dichas, mis penas Las no olvidan que supo en realidad Que sirvan las horas con chicas de canciones Que el final abriamos por el consejo Que sirvan las horas con chicas de rescate Que al final abriamos por el consejo Para no, para no, para no, para no, para no